A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy continuamos con los tutoriales de Artsynex y os voy a mostrar una variante del vídeo anterior que veíamos un encoder con pulsador y en esta ocasión vamos a ver un encoder sin pulsador, es decir, simple. El esquema de conexiones os lo pondré en la descripción del vídeo y en GitHub, donde dejo el código, pero para que veáis es un encoder simple que ahora os lo enseño con la webcam y os comento una cosilla y simplemente tiene tres salidas en este caso, la del medio es la de tierra y las otras dos son la de datos que irán, bueno en este caso yo lo tengo para el ejemplo en el pin 7 y en el 8, pero vamos que pueden ser pines correlativos por ejemplo el 8 y el 9 o el 10 y el 11, pero va a usar dos, un encoder va a usar dos pines digitales. Pues nada, nos vamos a Artsynex, ya lo tengo aquí preparado en el configurador, le daríamos como siempre a nuestra tarjeta Arduino Uno conectada por USB y en el pin 7 le pinchamos, le decimos que es un encoder, es exactamente lo mismo que en el vídeo anterior en autopiloto, en piloto automático, el de Airspeed Encoder, le damos y le decimos Write y aquí tenemos el 7 y el 8 marcados, que son los que vamos a usar. Como siempre daríamos Grabar, grabaríamos el data.ref, lo voy a grabar aquí en el escritorio, el data.cfg que ya sabéis de otros tutoriales donde se guarda, y nos vamos al simulador. Vaya, le tenía cargado, bueno hago una pausilla y lo cargo para que lo veáis. Bueno, pues ya tengo abierto el simulador y también he puesto la webcam. Para que veáis, es un encoder de este tipo, como veis en el esquema, y tiene las tres salidas, el medio tierra y los otros dos paradatos. Van conectados aquí, como se ve en el esquema, y nada, cuando lo giramos, como veis, con el mismo código del encoder anterior nos valdría, pues en este caso nos selecciona la velocidad, 230, ahí lo tendríamos. Para que lo veáis un poquito mejor, a ver si os lo puedo enseñar un poquito mejor, es de este estilo de encoder, ahí tenéis las tres salidas, y tal cual lo pintan el esquema es. Lo único, os voy a comentar una cosilla, por ejemplo, para hacer un Garmin, o un Garmin 530, un 430, o algo que requiera que haya como dos ruletitas a la vez, hay dos opciones, hay encoders de estos, que son dobles, que valen entre 10 y 15 euros, que lo podéis comprar, o bien, podemos hacer un truquillo, que ya os lo voy avanzando, este encoder le tengo, y lo que he hecho es, a ver, que lo pongo por aquí, con una broca, bueno, en este caso ya es directamente una barrita de metal, lo que he hecho es agujerear por aquí, y se puede, a ver, si se ve bien, se puede traspasar, y ¿qué conseguimos con esto? Pues que, con dos encoders de estos, podemos hacer uno doble, es más artesanal, pero claro, es mucho más barato, ya que, si no recuerdo mal, 10 de estos encoders me han costado como 250 euros, o algo así, y claro, lo otro vale, ya solo uno, creo que vale entre 10 y 15 euros. Entonces, haciendo el truquito, veis, ahí se ve, se ve que este está agujereado, este en cambio, si le pongo, no está agujereado, no se ve, pues, es poner uno así, y el otro dado la vuelta, así, no sé si se ve muy bien, así. Entonces, esto lo apretamos al final, y cuando movamos aquí, que lo pegaremos por dentro, para que se mueva este encoder, y cuando movamos esta ruleta, pues, se moverá el otro, es decir, con dos encoders de estos, luego ya veremos cómo poner aquí, pues, los embellecedores, bueno, y así también lo tengo un poco, parece que está un poco torcido, pero es por, ahí está recto, porque no lo tengo en una placa, ya os enseñaré cómo queda puesto, y luego ya una vez puesto el embellecedor, pues, tendremos un botón doble, como los que traen los Garmin, por ejemplo, el Garmin 530, el 430, y con un coste, pues, irrisorio, con una barrita de metal, que no cuesta nada, creo que cuesta, yo ahora la tenía, cuesta como un euro, creo, o algo así, y más o menos 10 de estos valen 2 euros, así que con eso, pues, podéis hacer ese tipo de ruletas dobles, y nada más, os vuelvo a mostrar cómo funciona, veis aquí, a ver, pongo el ratón, aquí cómo cambia la velocidad, con este tipo de encoders, y lo único, que este no tiene pulsador, yo si le doy aquí, no tiene pulsador, los que vimos en el vídeo anterior, era un encoder que sí que tenía pulsador, ya os digo, el que tenga pulsador o no, depende de lo que queráis simular, creo que en el Airbus se puede pulsar desde el mismo, de la misma ruletita, en el piloto automático del Airbus, en el del 737, no, pues, depende de lo que necesitéis utilizar, pues, tenéis la opción esta, o la opción que os mostré en el vídeo anterior, con un encoder con pulsador, así que nada más, espero que os haya gustado el contenido del vídeo y que lo compartáis, no olvidéis darle un me gusta, y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios, nada más, buenas noches.